¡Ey! ¿Qué pasa tío? ¿Qué te cuentas? Pues nada, ya ves que creo que estamos aquí, que nos van a freír ahora. ¿En serio? ¿Y por qué estás tan contento? Pues porque somos pescados vegetales, no somos pescados animales, por eso estoy contento. Hola, ¿qué tal? Esto es Cocinillas Vegano. Y hoy vamos a preparar pescaditos vegetales, pescaditos fritos vegetales. Vamos a utilizar planchas de alganori, alganori también en copos, harina de garbanzos, tofu, que yo he tenido marinando, durante 6 horas, en tomate y salsa de soja. Y simplemente eso, vamos a prepararlo. Antes de empezar a hacer esta receta, he tenido este tofu marinando en la nevera, unas 6 horas aproximadamente, con tomate y salsa de soja. Ahora que ya está marinado, voy a coger unas planchas de sushi, de alganori, y voy a cortarlos en tiras de aproximadamente 3 centímetros, para envolver los pescaditos vegetales. He cortado el tofu en tiras de aproximadamente 3 centímetros por 3 centímetros, en cuadraditos, y ahora voy a hacer los cortes de los pescaditos. Tienen que ser muy pequeñitos, para simular a los boquerones. Ya tengo todos los pescaditos, todos los trocitos de tofu cortados, y ahora acabo de hacer una mezcla de harina de garbanzo con agua. He echado 3 cucharadas de harina de garbanzo y 2 de agua, y me ha quedado esta mezcla. Ahora le voy a añadir el equivalente a 2 cucharadas de alganori en copos, y vuelvo a mezclar. Al echarla a 2 cucharadas de alganori, me ha quedado un poco espeso, lo voy a arreglar con un poquito de agua, y voy a dejar ya esta mezcla, para rebozar los pescaditos, cuando los tenga envueltos en el alganori. Lo siguiente que hago es enrollar los trocitos de tofu con el alganori, y no os preocupéis porque este alga, una de las ventajas que tiene es que pega muy bien. ¿Veis? Así quedan. Vamos haciendo esto con todos. Ya tengo todos los trocitos de tofu envueltos con su alganori, y los voy a pasar por el rebozado de harina de garbanzos y copos de alganori. Vamos a rebozar uno a uno. Con cuidado que no se desmunten. Tenéis que tener en cuenta que este plato sabe mucho a pescado. Por un lado lleva el alga entera, y luego también lleva el alga en copo. Vamos a ponerlo en la sartén. Si no queréis que sepa tanto harina de garbanzo, le podéis echar también harina de maíz para suavizar. Ya he puesto una sartén con el aceite bien caliente, y voy a empezar a echar los pescaditos. También he preparado un plato con papel absorbente, para luego sacarlos y escurrirlos. Y ya los tenemos los pescaditos fritos. Le podríamos echar un poquito de sal, aunque el alga ya está bastante salada, y casi no haría falta. También le podéis echar un poquito de limón, o veganesa, o con lo que os gusta acompañarlos. Y ya está listo.